Saludo todos los partidos, excepción de los equipos que no tenían posibilidad, mueve lo que será la tabla, mueve los ocho invitados a la fiesta grande. Sí, correcto Luis Mario, Moni, qué gusto estar con ustedes, y más allá de todos los movimientos que puede ocasionar esos últimos dos partidos de la fecha 17, creo que el rango de puntos va a quedar muy alto, ¿no? O sea, ya quedaron atrás esos torneos en los que con 22 puntos, 23, 24, te metías como octavo. No, hoy ha aumentado esa cuota y esa es una muy buena noticia. Pachuca solamente ha perdido un partido y fue contra León precisamente en casa. Este de por sí ha sido el mejor torneo en puntos de la historia para las Tuzas. Y bueno, en cuanto a Tigres, que esperaban romper algunos récords, algunas marcas de puntos en cuanto a defensiva, no lo consiguieron, pero también es un torneo muy destacado para el conjunto de las Amazonas y ya lo estaremos platicando a lo largo de este partido. Pachuca llega con nueve triunfos consecutivos, nueve victorias. No pierde desde que lo hiciera en este estadio frente a la Escuadra de León. Y Tigres llega con tres victorias consecutivas enfrentando al Atlas, Juárez, Necaxa. No son sinodales que puedan poner tan a prueba al equipo que dirige Mila Martínez, lo cual evidentemente llama la atención para que el día de hoy disfrutemos de una contienda atractiva. Que como bien citaba yo al inicio, esta bien podría ser la final del clausura dos mil veinticuatro. No estoy haciendo de Francia, María González, ahora lo platicamos. ¿Quién me dice cómo sale el equipo de Pachuca? Bueno, con Estefany Barreras en el arco, esa línea de cuatro con Flores, Osinachi por los costados en las laterales con Gyrleidis, con Janine Madrid, en el medio campo con Nieto Ocampo. Veremos seguramente con mucha movilidad a Usme, a Corral, a Soto y a Chinguendo. Y esas cuatro cuando logran combinar son dinamita pura. El equipo de Tigres, Mónica Redondo. Oscar Torres solamente hizo una modificación, contrario a lo de Milagros Martínez. Fueron cinco cambios con respecto al último juego donde le dio descanso a varias de las titulares. Ofe Solís repite en el arco por la lesión de César Santiago. Fernando Ferral, Konya Plomar, además de Hanna Gutiérrez, Nati Villarreal, estarán en la línea defensiva. Mary Carmen Reyes, Alexia Delgado, Jennifer Hermoso en el medio campo. Estefany Mayor, Tembi Catlana y Jacqueline O'Valles serán el ataque de las Amazonas. También no es de fiarse el ataque que tiene el equipo. Montano Francia María González ya te citaba, será la silbante principal el día de hoy, Alejandra Mora. Yair de Jesús Sosa e Ixel Hernández complementan la cuarteta que tendrá la responsabilidad de llevar en buenos términos el tema de la justicia en un campo que luce perfecto para la práctica del fútbol. Que tendrá un castigo si logra clasificar a la siguiente ronda los tusos del Pachuca. En este torneo clausura 2024 más la liguilla que sostendrán las tusas. Con este uniforme que cuando lo estrenaron, Mónica, lograron una victoria contundente. 3 por 0 contra el Guadalajara. Este uniforme especial que la marca que viste a Pachuca ya había sacado en la rama varonil. Hizo el diseño para el equipo femenino. Ya lo decíamos, lo estrenaron contra Chivas. 3 por 0 esa victoria. Y bueno, repite, con esa temática de la guerra, del combate, de ir a dar pelea. Ahí están las tusas que vemos ahí en el último team back. La plática de Carla Nieto en el mediocampo. A pesar de que ella no es la capitana, la capitana es Mónica Ocampo. A ver, las tusas no solamente se juegan en el liderato, sino también se juegan no caer al tercer lugar. Porque si pierden este partido y Rayaz le gana el Guadalajara, Rayaz subirá al segundo sitio. Alcancé a leer los labios, ¿eh? Me encanta. Oye, Carla Nieto decía, es esta la última jornada, juguemos sin prensión, como sabemos. Y Mónico Ocampo decía, con toda la personalidad. Yo creo que ese es el papel que tiene que tomar. Lo dijeron con esas palabras. Qué decentes, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Porque esa última renga. Esa última renga. A ver, tú que lees muy bien los labios. ¿Qué dice Ofelia Solís en este? A ver, vamos a ver. Uno. Uno, dos, tres tigres. Ahí está. Muy bien, muy bien. Somos unos cracks. Bueno, pues a disfrutar, por supuesto, a través de la señal de Fox Sports en uno de los mejores juegos que tenemos en el papel en la jornada 17. Agárrese, porque el día de hoy, a las 9 de la noche, tendremos ya prácticamente el que define cómo se va a jugar la liguilla del balompié mexicano. El equipo de Juárez está recibiendo a las Águilas de la América. Ya está prácticamente lo que es el clásico nacional. Yo le digo qué lindo es ver rodar el balón de la liga BBVA MX Femenil a través de esta pantalla. Tigres intentando, por supuesto, primero acomodarse en el terreno de juego. Vamos a ver si la postura de Pachuca sigue siendo el 4-2-3-1. Puede cambiar un 4-3-3 cuando Jennifer Hermoso descarga para esta que es Jaqueline O'Balle. Queda largo el servicio. Chinguendú que no puede cortar la esférica. Recordemos que también Chinguendú jugó con el equipo de Monterrey. Qué campaña ha dado Chinguendú. Me di a la tarea. Hoy andaba como muy ociosa. La mitad de los goles de Chinguendú son en balón detenido. Atención a la llegada de Villarreal. Villarreal dentro del área. ¡Villarreal! Francia. María González dice que no hay absolutamente nada en la primera intervención por parte de la defensa de las Tuzas. Otra vez Tigres trata de profundizar por el costado de la izquierda. Es Stephanie Mayor el servicio peligroso. El remate de cabeza que no llega a dirección de puerta. Todavía Tembi rescata el balón. Diagonal retrasada. Disparo. ¡Gol! ¡De Tigres! Las ideas perduran siempre en la memoria de los equipos que se conocen a la perfección. Abre el resultado apenas minuto y 40 segundos. Ya lo gana la visita 1-0. Es jornada 17 pero parece que Tigres ya entró en modo liguilla. Ahí están las Amazonas. En menos de dos minutos ya tenían dos aproximaciones en el marco de Barreras. Y al final de cuentas en esa acción de la marca se queda débil, ¿no? Queda deficiente en esa última zona. Eso vaya en la que le pone el servicio a Mari Carmen que digamos peina porque no la va a conectar bien con el balón. Tembi vuelve a meter el balón al área y ahí está Mayor sin marca de forma increíble para hacer el primero del compromiso. Gol 12 para Mayor en ese torneo. Y se quedan estáticas como bien apuntas Mónica las marcas de Pachuca. O sea, una Dani Flores que no va a marcar a Mari Carmen Reyes te dejó. Una buena jugada en donde Chinguendú trataba de ganarle la posición a Konya Plummer. Es decir, nadie va a apretar a Mari Carmen Reyes que termina mandando. El costado de la izquierda reacciona muy bien Gutiérrez. Es una gran prueba la que va a tener el conjunto de las Tuzas del Pachuca. Balón en el círculo central en donde Dani Flores retrasa la esférica para Usinacci. Balón que cruza prácticamente el medio campo para que Plummer tenga problemas ahora salir. Otra vez en el meridiano aparece Carla Nieto. Nieto necesita una receptora. Juega para Mónica Ocampo. Ocampo intenta sacudirse la presión. Y distribuye por el costado de la izquierda para donde conecta para Charlene. Charlene espera movimiento. Charlene con el servicio al área. Sin problema para Ofe Solís. Ordenada sin balón. Una por detrás de otra. Son las palabras. Seguramente en la indicación que envía en el sector ofensivo para Jennifer Hermoso. Y para Stephanie Mayor. Cata Usme tratará de presionar. Me gustaría que revisáramos así de bote pronto. El tema de Pachuca viniendo de atrás o remando contra Corriente. Cuando viene el servicio que vuelve a interceptar de buena manera la defensa. Sin embargo el rebote es otra vez para Tembi. Servicio que Usinacci logra cortar. Intentan salir. Se marca la falta. Cuatro minutos, casi cinco. Está siendo agobiada la escuadra de Pachuca. No sé quién va a tener que tener más cuidado. Si Geer Ladies con Tembi o Hanna Gutiérrez con Usinacci. Yo creo que la clave de Pachuca y de Tigres van a ser esas bandas. Porque son de lo que más te genera. Sin mencionar por supuesto la parte que tiene Jacqueline Valle por izquierda. Pero Geer Ladies ahora se estaba desentendiendo de esa marca. Jugada a velocidad sin embargo. Sin problema a Tembiar. Al final aparece la habilidad, la virtud que tiene Charlene para zafar el balón. Cuéntame Mónica Redondo cómo se jugaría la liguilla en este instante. En ese momento cuando se va a mover Tigres 1 contra Toluca. Pachuca contra León. Rayadas contra Pumas. Y América contra Chivas. El Clásico Nacional es casi inevitable, ¿no? Sí, se necesitaría una combinación ahí de muchos goles para que cambie la historia. Por cierto, Pachuca solamente. Una derrota de Pachuca y fue contra León. Y en este estadio fue un marcador, pues digamos extraño, ¿no? Porque Pachuca sí ha venido siendo un equipo bastante superior en esta campaña. A balón parado, vamos a ver si puede ejecutar una buena jugada. Tú decías que los goles de Chinguindú. Sí. Que son 13 hasta el momento. De 13, 6 en balón detenido. Perfecto. 5 en tiro de esquina. Vamos primero a ver quién ejecuta, si es Charlene o es Catausme, que también se ha convertido en una pieza clave en cuanto a la asistencia. A balón parado. Charlene va directo. Ofe Solís la deja en el aire. Todavía con posibilidades. Aleja la defensa de Tigres. Esta es la intensidad de un partido de alta tensión. Respondiendo a tu pregunta, Mario Luis, contra Querétaro empezaron perdiendo. Y ahí le dio la vuelta a Pachuca y terminó 4 por 1. Pero hay un partido todavía más emocionante. Que es el de hace dos jornadas contra Tijuana. Ese partido pendiente. Pachuca empezó ganando, pero hubo voltereta a Tijuana y terminó siendo voltereta de las Tuzas. Veremos la capacidad de reacción del equipo del Rambo Torres para reponerse o no en este compromiso. Yo te cuento que Mexbet mejora cualquier mono de bienvenida sin depósito. El momio para el empate entre Pachuca y Tigres es de más 350. Si apuestas 500, cobrarías 2250. Cuenta, descarga la app y conoce más en Mexbet.mx. Hubo un choque de cabeza, ¿no? Yanil Madrín es la que quedó ahí. De marca a Mari Carmen. Correcto, fue a la disputa con Mari Carmen. Fue, me parece, la que se llevó la peor parte. Ahí está bien. Una futbolista de muchísimos años en esta institución que ha tenido algunas lesiones muy dolorosas y sigue estoicamente defendiendo la franja derecha de las Tuzas del Pachuca. Aquí la desatención defensiva. Nadie, absolutamente nadie va a marcar a Estefany Mayor. No sé si la asignatura sería... Es un saque de banda. Claro, es un error total. Estaban platicando, me da la impresión por lo pronto, Flores y Gir. ¿Todas? Se desajustaron las marcas. Todas perdieron de vista a Estefany Mayor, que fue la que recibió, compartió y definió. Es el balón y perdieron de vista todo, ¿no? Lo gana Tigres con un golpe muy temprano sobre el terreno de juego. Y bueno, para hacerle gol a Tigres también no es nada sencillo. Son ocho dianas las que acumula hasta la jornada 16 en contra la institución que dirige Mila Martínez. Duelo de 10, ¿eh? Estuvo Jennifer Hermoso portando la camiseta de las Tuzas del Pachuca. Ahí la manifestación de un sector del público. Comparte para Tembi. Gir Ladies. Gir Ladies tiene velocidad. Vamos a ver si resuelve. Lo hace de buena manera la dorsal número ocho. Recupera el balón. Juega para Ocampo. Ahora Carla Nieto. Le da tranquilidad. Le pone un ritmo mucho más tranquilo para tener salida con las Tuzas del Pachuca. Qué interesante despeje de barreras, ¿eh? No se lo conocía. Inventó un balón filtrado que si tiene un poquito más de fecha en Wendú. Llegaba al menos a preocupar a Ofelia Solís. Sí, que a ver, Ofelia Solís, pues es su primer partido. En lo que va del torneo tenía, me parece, mucho sin jugar de titular. Que luego en la portería, Luis Maro, y tú me lo sabrás decir mejor, sí pierde ritmo, ¿no? O sea, sí pierde mucho ritmo de juego cuando no se diga con un lapso tan amplio sin jugar. Ahora está en una institución que respalda prácticamente todo. Esa línea defensiva es sumamente sólida y eso le da confianza a la guardameta que viene con el despeje. En la media cancha queda a la deriva. Aparece Estefani Mayor, que comparte inmediatamente para Tembi. Deja con Hanna Gutiérrez, espera a Pachuca invitando a Tigres. Se ha cruzado el meridiano. Gana Flores. El cambio de juego es perfecto, con mucha visión para que entre la Mago Valle. O Valle llevando el balón hacia el centro. O Valle descargaron, qué buena pared. O mejor dicho, pantalla. ¡El disparo no llega! ¡Qué forma de recuperar por parte de Mónica Ocampo! No te llama la atención eso, que la que tenga que hacer la recuperación es Ocampo. Creo que sigue un poco desubicada la línea defensiva de Pachuca. No terminan por llegar al compromiso a meterse de lleno en lo que significa, lo que está en juego en este partido. Porque siempre quien tenga el sitio de honor tendrá ventaja en cuanto a recibir todos los partidos de vuelta que tengas en Liguilla. Acá ataca Charlin, pegadita a la franja de la izquierda. Servicio que intercepta a Cunia. Hanna que no puede despejar, se mantiene en juego. Charlin va a buscar una socia. Va por arriba con mucha potencia. Obligando a Yanín Madrid a generar esa presión. Duelo de dorsales 17 en esa franja entre Villarreal y Yanín Madrid. A ver, la defensiva de Pachuca tiene que tener mucho cuidado, mucho orden. No perder de vista las marcas. Porque si algo tiene perfectamente medido Tigres, es esa movilidad. Hace mucho intercambio de alturas en las bandas, ¿no? Saben muy bien que si va a ascender Villarreal, va a equilibrar Ovalle. Y lo mismo con otro costado. Lo mismo con las jugadoras que juegan por el centro en Tigres. Entonces, se ha visto bastante vulnerable la defensa de Pachuca. Y la salida es constante por el sector de la derecha. Servicio de Tembi. Salida mala de barreras. Pero había, no sé, sin fracción o posición adelantada de parte de Stephanie Mayor. Gracias a Lelito Sainz y a su maravilloso equipo de producción que nos regaló la repetición. Es que el balón filtrado en la pantalla de Mayor. Y cómo le llega el balón a Mari Carmen fue muy bien trabajado. Delgado comete infracción al meter la mano. Así que pertenece a las tuzas del Pachuca que todavía no se sienten cómodas. Entonces, cruzando el Ecuador no han tenido jugadas reales de peligro. Ni siquiera han puesto a prueba a Ofelia Solís. Cuando otra vez vemos ese balón entre las zagueras centrales que está aprovechando de muy buena manera Tigres. Y generan superioridad, Luis Mario, porque tanto Mari Carmen o Jennifer Hermoso generan superioridad, ¿no? Pisando el último cuarto y es cuando generan esa superioridad ofensiva. Entonces, no sé si tiene que ajustar ahí el Rambo Torres en cuanto a las marcas, en cuanto a que tal vez Carla Nieto se meta a respaldar más a las centrales. ¿Algún movimiento que pueda generar más solvencia? De entrada tiene que volver a conectar esta institución. A jugar lo que sabe. A tratar de robarle la pelota a Tigres que también es una institución que gusta detener la posesión y siempre encuentra opciones. Aquí con Delgado el buen movimiento para que Jennifer Hermoso tire un servicio largo en donde vigila sin problema Osinachi. Barreras que viene con el despeje solamente para convertir esto en lateral en favor de la visita. Te da la impresión hasta que incluso Barreras, ¿no? Una arquera que es segura lo que le sigue hoy, 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 como que no está tan concentrada. Pues yo creo que un poquito de nervio, ¿no? O sea, de tantos embates. El gol de vestidor suele cambiar también el desarrollo del compromiso. En donde viene Gutiérrez con un servicio profundizando por el sector de la derecha. Cuidado a la llegada. ¡Al disparo! ¡Increíble! Salvada por parte de Osinachi. Había salido Barreras y prácticamente la defensa es la que evita la segunda diana por parte de Tigres. Sí, y otra llegada más por parte del conjunto de las Amazonas. Definitivamente sí está metido en un problema en este momento el conjunto de Pachuca por el vendaval que se le está viniendo en cada momento al conjunto local. Mucho orden es lo que va a necesitar Pachuca. Palón abierto por el sector de la izquierda en donde aparece Jacqueline Ovalle. Ovalle espera el movimiento a la marca, le abre el espacio, la tiene Timbi, pero de buena manera. Haciendo ese recorrido aparece Janine Madrid. Jennifer Hermoso con el servicio. ¡Oh, Barreras! Está muy nerviosa la guardameta, balón retrasado, disparo. ¡Otra vez Osinachi! A ver, Barreras le salvó a Janine Madrid, que era la que estaba fuera de zona, alcanzó a meter la mano y ya después viene la nigeriana Osinachi a hacer la cobertura, a meter la cabeza para mandar ese tiro de esquina, pero qué fiesta trae la última zona de Pachuca, qué fiesta traen atrás. Las Tuzas, un equipo que estaba llegando a su mejor goles recibidos en los últimos cuatro años. No han tenido una defensa tan buena en los últimos cuatro años como la de ese torneo y hoy están desaparecidas. Algo está pasando con Stephanie Barreras, ¿no? Está muy nerviosa en el terreno de juego, ya se ha equivocado en dos ocasiones. Y esto viene con un tiro de esquina por la punta de la izquierda, bien Barreras. Eso es lo que necesita, entrar en confianza, tener el balón en las manos y generar también esa confianza en sus compañeras. Charlene, sin embargo, le queda largo el servicio sin ningún problema. Recupera Tigres y viene con el despeje más allá del medio campo. Se mantiene en juego, Gir Ladies la pone en el césped, la deja para Mónica Ocampo. Ocampo va a tener la presión de Jennifer Hermoso. Es ahí donde está fallando el último toque de las Tuzas del Pachuca. No hay conexión, medio campo, sector ofensivo. Jennifer Hermoso le marca el camino, que bien resuelve. Sin embargo, faltó un poquito de fe por parte de su compañera Mari Carmen Reyes. Pachuca se ha salvado ya de dos. Esto estaría tres por cero. Sí, pero me parece que Stephanie Barreras sí tiene que respirar, tener calma, recobrar la concentración y también elegir sus batallas, ¿no? Porque creo que ella es una portera suficientemente inteligente de experiencia, es la arquera de selección y tiene que saber cuándo salir y cuándo no. Además, las conoce las de Tigres. La movilidad de Tigres las está matando. Totalmente, esa movilidad en el sector ofensivo. Mismo que practica el equipo de las Tuzas del Pachuca del medio campo hacia adelante. Y que hoy no ha podido. Hoy no han conectado. No han tenido el balón. Hoy no han conectado. Y aparte, a ver, lo que decíamos, Barreras las conoce perfecto, ya entrenan juntas. Todas las últimas convocatorias han estado en el centro alto rendimiento. Aquí viene Dani Flores para despejar el balón. Chinguendú tiene que volver a hacer pesar su buena temporada con 13 dianas. Pero bueno, las cosas como son no han conectado. Cuando Francia María González está indicando una infracción de parte de Osinachi que ya comienza a mostrar ciertos vestigios de desesperación. Y molestia también, ¿no? La que le salva a Barreras. Y el reclamo que manifiesta de inmediato, pues, lo dice todo. El ritmo de juego lo está poniendo Tigres. Sí. Tigres sí vino al Estadio Hidalgo. Pachuca pareciera que todavía se ha quedado en la Universidad del Fútbol. Hermoso pabellón, ¿eh? Servicio que Osinachi corta. Nieto y la salida con Usme. Ahora conduce el balón. Sin problema, Mónico Campo. Distribuye para Alizoto. Alizoto con el trazo que queda muy largo. Charlín va a hacer el esfuerzo. Lo va a mantener en juego. Tiene opciones. Se carga el área. Prefiere retrasar para la llegada de parte de Usme. Muy buen servicio de Usme. El remate por parte de Chinguendú. Muy bien lo que hizo Alizoto. Ese cambio de orientación para Charlín Corral. Después no progresa la jugada, pero son esos movimientos que sí te liberan de mucha presión, ¿no? Y te hacen jugar en un espacio más libre. Me gusta, me gusta que sea porque no se ve tanto en la Liga MX Femenil, pero de lo poco que ha intentado Pachuca. La primera, ¿no? La primera del partido. Estamos llegando casi a minuto 20. Pero será bueno precisamente para el equipo yalguense, para las de casa, cuando aquí está la clara falta de Charlín. Justo que el balón esté del otro lado de la cancha, ¿no? Que estén buscando ya el marco de Ofelia Solís, que efectivamente no la has mencionado, en una acción de juego. Pues vaya que están respaldando a Ofelia Solís, ¿no? Claro, eso es lo importante y eso se contagia. La defensa de las Tuzas del Pachuca con dos inseguridades. Han pasado esa inseguridad a la guardameta. Misma que se ha contagiado hasta el medio campo y que no tiene hasta el momento el toque que nos han mostrado en jornadas anteriores. Pero es mucha pieza el cuadro de Tigres. Esta es la verdadera prueba para las Tuzas del Pachuca, previo a que arranque la liguilla del fútbol mexicano, segunda falta consecutiva que le marcan a Osinachi. Tiene que andarse con cuidado. Una tercera consecutiva podría ser meritoria de tarjeta amarilla. La que está en riesgo de una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas es Janine Madrid. Tiene cuatro tarjetas, la lateral de las Tuzas. Mari Carmen Reyes en el duelo con G-Ladies. El rebote le favorece a la de las Tuzas del Pachuca. Conecta para su compatriota después. Problemas para salir entre Mónica Ocampo y Usme. Las Tuzas del Pachuca persiguen el balón en el terreno de juego. Natalia Villarreal espera el movimiento. Prácticamente todo el sector ofensivo de Tigres se mueve a lo ancho y largo, cruzando de la media cancha. Delgado con Gutiérrez. Una buena secuencia de jugada. Francia María González deja seguir las acciones. Pensé que iba a marcar la falta. Dio ley de la ventaja. Flores con problemas. Flores tiene que recurrir a la guardameta. Mucho nervio por parte de Barreras que suelta inmediatamente el balón. Aquí hay un empujón. Se tiene que marcar la falta. Bueno, Cata es otra de las que no habíamos mencionado en el partido, ¿no? La colombiana necesita tomar el esférico, tomar el control del juego. Y a partir del medio de campo empezará a crear las acciones. Ahora, no sé qué tanto puede hacer esto Pachuca ante la presión y ante lo asfixiante que está haciendo Tigres. Está jugando en segundo y último bloque. ¿Qué sí puede hacer Pachuca? Buscar una contra. Tomar mal parada la defensa de Tigres. Porque también las laterales suelen ascender mucho. Agrego algo, ¿eh? Yo creo que por ahí puede ser. Agrego algo a tu comentario. El disparo de media y larga distancia tiene opciones. Claro. Charlene, Usme, Chinguendú y la propia Lizotto. Son armas que hasta el momento... Ocampo, claro. No ha tenido la posibilidad Pachuca porque no tiene el balón cruzando la media cancha. Ahí Gireidis controla. La toca para Ocampo. Descarga para Carla Nieto. Corre mucho el balón. Y Nieto tiene que buscar una receptora. No encuentra en Usme. Retrasa para Mónico Ocampo. Y va más atrás para Osinachi. Y Osinachi decide ir con Janine Madrid. Y Madrid tiene que pisar la pelota. Y ahí se acaban prácticamente las opciones para las Tuzas del Pachuca. Presiona Jennifer Hermoso. Va a jugar para Barreras. Barreras decide distribuir por el costado de la izquierda. Claro, hay poca movilidad. Ahí lo decía con las manos la propia Dani Flores. Tratando de tener opciones. El trazo es Pulcro. Fantástica la salida que ahora presenta Barreras. Tiene campo para conducir la pelota. Carla Nieto. Aquí viene Carla Nieto distribuyendo para Liz Soto. Carrín de la derecha. ¡Alice! Se le escapó el balón. ¿Le duele la pierna o a la pierna? No, como que se lo cambió al perfil, ¿no? No se lo dio al perfil adecuado. Oye, pero lo mencionaste bien. Lo que hizo Barreras de tirar ese pase largo al espacio porque Nieto estaba sola. Pisa el área. Charlín intenta darse la vuelta. La última jugadora en tocar la pelota fue una futbolista de Tigres. Así que tenemos pelota parada. Oigan, ¿cómo estamos en pelota parada para Pachuca? O sea, traigo el datazo. Venga. Pachuca es el equipo con más goles en córner. Ocho. Y la que más anota en tiro de esquina es Chinguer. Ocho de cuarenta y nueve. Diana se han producido en saque de esquina. Cuidado porque lo sabe Ofelia Solís. También lo sabe la defensa de las Tigres. Usme es la que ejecuta. Va cerrado al segundo palo. Recentro. No encuentra rematadora. Todavía insiste ahí. Ocampo. Ocampo acomoda el balón. Termina abanicando Dani Flores. Era saque de meta para Tigres en veinticuatro minutos. Me quiero volver a ver. Me da la impresión que Chinguer podía rematar con más dirección al arco. Continuar la... O podía rematar directo al arco. Y trató de recentrar. Y bueno, allá después encontró una de las jugadoras de las Amazonas en este partido. Mira, aquí está la repetición. El tiro de esquina cobrado por Cata. Bueno, el ángulo... Sí, no estaba tan... No, no le quedaba tan fácil. Sí, la partida estaba medio pasando. Creo que intentaba mandárselo a Sinachi, ¿no? Pero ahí muy bien... Hermoso. Yannifor Hermoso, claro, con este juego aéreo defensivo. Que por cierto, hay otro aspecto que se juega en este partido. El título de goleo. Es correcto. La distribución viene para Yannifor Madrid. Madrid con el servicio corto a la defensa. Tenemos segundo tiro de esquina de manera consecutiva por la punta de la derecha. Llegó Ferral. La capitana en este compromiso. Y llegaron las tusas, ¿no? De nueva cuenta. Están tratando... Están ligando, mejor dicho, acciones ofensivas en menos de dos minutos. A balón parado. Pongamos mucha atención porque son 25 minutos dentro de esa zona candente. Cata Usme tendrá que volver a acomodar la esférica con que Pise Línea está segura de poder poner en circulación la pelota. Vamos a ver cómo decide Cata Usme. Se mueve el balón. Viene Usme al primer palo. Pasa de largo dentro del área. Ahora las tusas del Pachuca tratan de intimidar a Tigres. Por cierto, le mandamos un saludo a Paulina Chavira que destaca lo mismo que mi señor padre. Qué entradón en la cancha del Hidalgo. Sí, ha respondido la gente en la Vellerosa. Saben de la relevancia y trascendencia. Un partido de Ligia adelantada. Ya decían hasta de final podría ser. Sí, ¿por qué no? Los equipos que más constantes han sido después de 16 jornadas. Claro, esperemos que dice la 17, que dice Rayadas también. Que va a enfrentar a las Chivas de Guadalajara. Retrasan el balón en el círculo central. Cuando otra vez gana de buena manera la defensa. Queda en la deriva. Janine Madrid comete la infracción sobre Jennifer Hermoso. Piden tarjeta y le van a conceder. Me decías que Janine Madrid tenía cuántas. Cuatro tarjetas amarillas con esta, la quinta y se pierde el primer partido de Liguilla, la 17 de las Tuzas. Ahí está Alexandra Godínez, ¿no? Que es otra de las laterales que juega por la misma zona. La única de las 22 que estaba en riesgo. ¿Era ella? Era ella, precisamente. Y bueno, ahí llega a Jenny. Uy, pero, ¿qué? O sea, no había necesidad. No, por la zona. En el medio de campo. Literal, en el medio de campo. Sí, no, qué manera de arriesgarse. Está molesta. Janine Madrid se acercó para Jennifer Hermoso, que comparten un tatuaje. Y Jennifer Hermoso no le gustó, ¿eh? También le dijo como que somos amigas fuera del terreno de juego. Aquí somos totalmente enemigas. Amigas y rivales. Oh, guay, ¿eh? Es correcto. Hoy hay pausa de hidratación. Debe estar pegando sabroso el 27 grados. La vellosa. Humedad del 52%. Regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo. El mollo para el triunfo de Pachuca frente a Tigres es de más 375. Se apuesta a sus mil. Cobrarías 4.750 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. La charla de Mila directo con Mayor, ¿no? No hablando del grupo, cuando aquí, mira, hay quizás alguna discusión, ¿no? También dentro de la plática que estás viendo. Con Charly, ¿no? Sí, con Cata. Acalorado. Exacto. Como más intenso de lo normal, ¿no? Quizás. O sea, nota la molestia, claramente, ¿no? Lo que hay con las cosas. Sí, reaccionar. Gritar desde el sillón también es hacerle el paro a tu equipo. Tecate. Hacer el paro nos mueve. Una pausa de rehidratación extraño, ¿no? En Pachuca. Mira, aquí siguen Cata y Charly. Y le piden cabeza, ¿no? Es que lo platicábamos mientras usted veía algo para pararse al refrigerador y disfrutarlo. En esta transmisión, lo comentaba con Natalia León, pareciera que Pachuca está asustado. Pareciera que Pachuca está desconectado. Y esto es la muestra, ¿no? De que están completamente desconectadas en el rectángulo verde. No sé si Charly le reclama a la propia Janine Madrid algo, ¿no? La tarjeta amarilla. Pensando en la liguilla. No sabemos, pero pues sí se nota y es muy evidente la molestia, ¿no? De Charly. El tema habrá que ver. Tiene que calmarse. Cata Usme tiene que conectar con Charly. El trazo va errado. Es complicado, ¿eh? Que si este tipo de pelotas llegan a esa zona. Si no son como con comodidad, va a ser sumamente difícil para Charly. Bien, Gireidis anticipando. Mónica Ocampo sale del aprieto. Juega por el centro para Carla. Otra vez el trazo largo. Está aislada la futbolista que porta la casaca número 9. Qué bien cubre la pelota. Connie Aplomar. Se la saque de puerta. Aislada, pero sí que puede intentar presionar la primera línea defensiva de Tigres. Yo creo que no es descabellado por ahí intentar generar un error. ¿Le pedirán a Charly un poco más de sacrificio? Pues es que eso puede ser sacrificio, ¿no? Presionar, recuperar, bajar más. A ver si me doy a entender. Queda un poco, exacto, bajar más. Entrar en contacto con la pelota. Cuando Charly vuelve a tener. La esférica por el costado de la izquierda. En donde Gutiérrez marca. Viene el servicio. Corta. Le queda a Usme. Pero la reacción por parte de Jennifer Hermoso es instantánea. El disparo por arriba de Carla Nieto. 30 minutos. Así lo intentan las tusas del Pachuca. Y lo celebraba Cata Usme, ¿no? Que a pesar de que no tuvo éxito este disparo de Carla Nieto. Pues por lo menos, ¿no? Es una opción para Pachuca. Ya lo comentaba Luis Mario. Intentar ese disparo de media de larga distancia. Y estaba Carla Nieto en la frontal. Y ya ha metido goles en una distancia similar. El sacrificio, por ejemplo, que está haciendo Jenny, ¿no? Es la que tiene ya por lo menos dos, tres ocasiones la cobertura defensiva. Osinachi, que ha sido de las más participativas en el compromiso. Deja el balón. Para la Mago Valle. De primera intención resuelve. Jennifer Hermoso recupera campo. La presión sobre Osinachi obliga a jugar fuera del rectángulo verde. ¡Cenoja también, Mila! Todos tenemos el ánimo muy elevado, ¿no? ¡En agradecido! Es que es un juegazo. Es que ha sido intenso este partido. ¡Qué buena pelota! En donde tiene que cubrir Dani Flores metiéndose en problemas. Flores, le ganaron con el cuerpo. Esa es la presencia y calidad que tiene la dorsal número nueve para ejercer presión en la zona baja. Pelota otra vez dividida. Va Alisoto en el duelo que gana Villarreal. Jackio Valle le roban el balón. Osinachi se ahoga porque no tiene opciones de salida. No toma la pelota Alisoto. Y otra vez agarra mal parada. Alisoto tiene que hacer la borde de sacrificio. La Mago Valle levanta el rostro. Viene con el servicio. Girleidis la deja. Disparo. Barreras. Contraremate. Por un lado. ¡Qué jugada de la que se acaba de salvar Pachuca! ¡Al disparo de Mari Carmen Reyes! Y en esta ocasión, Estefany Barreras, responde. Estábamos hablando acerca de lo dubitativo que fue en jugadas anteriores. De precipitarse en salida. Y otras cuestiones que involucran toda esta situación del nerviosismo. Ahí estábamos viendo este servicio de la Maga O Valle. Y bueno, Mari Carmen Reyes, que ya sabemos es una jugadora que tiene buen arribo de segunda línea. Ahí intentaba ese disparo. Y bueno, ahí respondía la arquera de las Tuzas del Pachuca con una correcta posición. Gir impidió que el balón le llegara a Tembi. Pero dejó rechaza el centro y aparece una más. Que en este caso fue Mari Carmen, que bueno, en dos ocasiones intentó marcar el segundo del partido. En la primera barreras, respondiendo a la altura que sabemos tiene. Y ya después el tiro desviado. Ahí el sacrificio que tiene Mayor para volver a tener la posesión. Tigre revienta, queda en órbita. La anticipo Sinachi. Para mí de lo mejor que hemos tenido en el partido. O Sinachi está intentando contagiar a todas. Distribuyen para Gierledis. Es ahí donde se traba Pachuca. No encuentra salida. Buena la forma en la que asaltan y roban el balón para Charlene. Jennifer Hermoso que pisa y le da toda la tranquilidad, marcando el ritmo. Distribuyen por izquierda para Natalia Villarreal. Viene Ali Soto a presionar, obligando a jugar en zona defensiva con Ferral. Aquí la salida con Konya Plummer. Saltando la línea. Qué pase tan preciso para Tenbi. Tenbi, 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 Tenbi. Participa Barreras. Todavía Tenbi. Cerca. Primero Barreras le zafa el balón con las piernas. Y Tenbi después resuelve con un disparo. Por un lado, esto tendría que ir ya 3 o 4 por 0. No, pero creo que fue clave cómo aguantó Barrera el mano a mano. Porque dio tiempo a que se rehicieran sus compañeras en la defensa. Y por lo menos alcanzaran a posicionarse en un posible disparo para salvar en la raya. Ahí estaba dando tiempo precisamente que llegara Dani Flores ahí en la raya. Y Osinachi que llegara a la cobertura con Tenbi. Entonces, qué bien aguanta Barreras. Y es Dani Flores la que habilita a Tenbi. Después baja Osinachi en la cobertura. También Yanis Madrid ayuda. Pero yo no sé si esto cuenta por la estadística como una tajada. Pero qué buena tajada de Barreras, ¿eh? Una buena intervención cuando tenemos tarjeta amarilla. Ahora para Charlene. Charlene se ha pintado de amarillo mostrando cierta impotencia. Según la tarjeta amarilla en toda la temporada para la que porta la 9. ¡Gracias! Ahí está el marcado en la falta sobre Ferral, ¿no? Pegada a la banda. Yo no sé qué se dijeron, pero por lo menos ya estamos viendo más intensidad de Charlene. Tratando de ir a recuperar el balón. No sé si eso sea lo correcto. Corretear el esférico. Acá recupera en zona alta. Pachuca intenta el disparo. Pide mano. Pide mano. Se marca. Tiro de esquina. Ahora dice Francia María González con el movimiento. Que sí golpea el brazo, pero el movimiento natural. Que es manga y que la manga no es mano. Demine saque lateral o tiro de esquina. Cera tiro de esquina. Es el tercero. Algo tendrá que hacer Torres para ajustar el equipo en zona baja. En el medio campo. Y adelante. Y esta es la especialidad de Pachuca. Tendrán que aprovechar. Ahí Jennifer Hermoso marcando. Bate al 36. Pues ahora sí hizo efectivo el conjunto de Pachuca. Esta anotación desde tiro de esquina. Nueve goles de las Tuzas en esta campaña. Han sido desde córner. Caray. Lo que decíamos, ¿no? De repente esa falta de ritmo de un arquero sí te puede cobrar factura al momento de leer las jugadas. Es Charlin Corral. Ahora, también las mejores marcadoras van sobre las mejores rematadoras. Jenny sobre Sinachi. Ferral sobre Chinguen. Y descuidan a Charlin Corral. Que si bien no tiene tanta estatura, pues también es una goleadora. Y por supuesto que va a estar atenta al momento de rematar. Es gol de Charlin, pero híjole. Lo que hace Cata Usme. Se la puso en la cabeza. El balón le pega a la cabeza a Charlin Corral. Y ahí cae el del empate para las Tuzas. Que si mis cuentas no me fallan. Llegó a 19 goles en este torneo. Sí. Y a 87 goles con Pachuca. Gol histórico para la futbolista que pone el uno por uno. Ya igualó a Viri Salazar. Y está uno de ser la máxima goleadora en solitario de la historia de Pachuca. Institución. Es correcto. Toda la rama. En qué momento llegó la anotación porque estaba sufriendo mucho Pachuca. Está uno por uno. Partido nuevo el que tenemos en la cancha del estadio. Hidalgo retrasa en el balón en el círculo central en donde aparece Ferral. Distribuye a la izquierda en donde Yaquio Valle no puede contener. Aquí aparece la niña de oro, Alice Soto. Balón comprometido para Carla Nieto. Lo puntea, anticipa de buena manera Gutiérrez. Cuidado porque la tiene mayor. Mayor intenta filtrar. Hossinachi es la que rescata. Hossinachi metiéndose en problemas. Claro, a cualquier zona, pero evitando el tiro de esquina. Gear Ladies. Lateral para Tigres. Ya se puso muy bueno, ¿no? Ha tenido un partido de liguilla, gente, ¿no? Es un partido de liguilla. Están pidiendo el cambio. Sale Yanis Madrid, entra Alexandra Godínez. No sé si sea por la tarjeta o por algún tema que tenga. La 17 de las tuyas lo vamos a averiguar en breve. Pero bueno, ahí está el primer cambio que hace el Ramo Torres. Hace semanas había tenido un problema de lesión Yanis Madrid. El partido pasado no arrancó. Pero tampoco es descabellado que cuiden la amarilla, ¿eh? Por lo vertiginoso que se hace el compromiso. Que te vayas a quedar con una menos. De todas maneras, no va a jugar en la ida. El primer juego de liguilla. Vamos a Jaqueline Valle. No está mal, ¿eh? No, no está mal. No malentiendan porque de repente ese tema de... Es que los técnicos no pueden evidenciar. No es evidenciar, es ir a ganar el compromiso. Claro. El sacar el mejor resultado. Y si la futbolista considera al técnico que no está al 100%, pues es una opción de cambio. Sí, pero siempre, Mario Luis, tú juegas fútbol. Si te saca de ti el 39 cuando te faltan 6 para acabar. ¿Me molesto? Lo hablo con el técnico. Ah, bueno, te molestas. Pero acá toda la... Ya después lo entiendes, ¿no? O sea, ya con cabeza fría lo piensas mejor. Hay quien no acata, ¿eh? Pensá que para todos los amigos. De repente nos acompañan. Sí, hay veces que las cosas se tienen que modificar. Porque el partido ya lo empataste. Te lo demanda, claro. Que el partido lo empataste. Está 0 por 0. 1 por 1. O sea, es un reinicio. Estrictamente... Aquí todo puede pasar. Claro. Y qué mejor que no arriesgar. Ojo, estamos especulando. Yo lo celebro. No sabemos si Yanin tenga algún tema físico. El tema es que Rambo ha hecho la modificación. Y otra vez tendrá pelota parada el equipo de las Tuzas del Pachuca. Con un saque de esquina por izquierda. Ocaso de la primera parte. Va la fuerza aérea. Jin Wendú. Lórez. O Sinachi. Esto siempre va a ser una bella imagen en la liga BBV AMX femenil. La cantidad de familias que están reunidas en la tribuna. Hay movimientos dentro del área. Cata Usme. Usme con el balón. A media altura. Hermoso es la que le pone un poco de pausa. Hermoso entiende la jugada. Intenta salir. Sin embargo, no se percata que estaba Usme. Ahora sí, el cruce por parte de la defensa es perfecto. La lectura de Godínez. Fantástica. Les digo algo. Godínez ingresó al terreno de juego por el tema de la velocidad de Yaquio Valle. Estoy casi seguro. Y si no es así, tampoco es descabellado pensar que hubo que ver la tarjeta amarilla. Mexbet. Mejoramos cualquier bono de bienvenida. Sin depósito, descarga la app y conoce más en mexbet.mx. Ferral jugando para Solís. Intercepta Osinachi. Usme comparte para Alice. Le acompaña Ocampo. A la marca Baricarmen Reyes. Ocampo le puede pegar. Ocampo le va a pegar. Por un lado de la puerta de Solís. Lo que va a ser el segundo tiempo, ¿eh? Lo que va a ser el segundo tiempo. ¿Se reinició el juego, Monty? Sí, pues juego nuevo, dirían, en otros deportes. ¿Qué pasa con esto? O sea, vamos a suponer que el partido queda empatado. Rayadas, aunque le gane el Guadalajara, no puede subir del tercer lugar. Pachuca asegura el segundo lugar. Y Tigres finaliza como el equipo líder del torneo. Sí, solamente cambiaría la punta si las truzas del Pachuca logran victorias sobre las de Mila Martínez. En esta temporada, en donde han perdido un solo partido y fue también como local. Aquel encuentro frente a las Águilas del América. Dos goles por uno. Jennifer Hermoso pisa el balón de larga distancia. Intentan sorprender a Ofelia Solís. No se marcó falta. Así que la salida será desde la puerta de Tigres. La pone del otro lado. No, prácticamente en el medio campo. Ocampo no tiene un buen control del balón. Se vuelve a quejar Jennifer Hermoso, que ya va en dos ocasiones consecutivas. Tendiéndose en la grama. Charlín. Charlín. A las manos de Ofelia Solís. A la distancia, ¿eh? Apreciación particular. Está cerrando mejor Pachuca. Sí, porque también ya se están animando a disparar de media de larga distancia y poner a prueba a Ofelia Solís. No es mala idea. Creo que el intentarlo sí puede resultar, ¿no? Tomando en cuenta que esta arquera tenía mucho sin jugar de titular. Entonces, Pachuca tiene más confianza. Retrasan las de Tigres. Queda largo ese balón, así que será movimiento desde la franja de la derecha. Ya no le gusta a Mila Martínez. Vean como un dato curioso, ¿no? Charlín Corral está a minutos, horas, ¿no? De convertirse en la cuarta goleadora de la liga MX Femenil en tener por lo menos dos títulos de goleo. Y está a un gol de igualar su propio récord. De veinte. Que es el récord de la liga de veinte goles anotados en fase regular. A ver. En ese torneo. Lucero Cuevas. De Ciremos Ibai, Licha Cervantes. Es correcto. Que Licha ya tiene tres. Claro. La única que puede impedir esto. Se uniría a la lista de dos. La única que podría impedir eso es Katy Martínez. Que juega a través de la señal de Fox Sports. Es correcto, pero Katy tiene quince. Y Charlín ya tiene diecinueve. Tendría que hacer cuatro goles. Martínez. Cuatro para igualar. Cinco para superar. Aquí la caída por parte de Ovalle. En una disputa en el que las dos futbolistas van jalándose la playera. Sí. Y que hay un partido, ¿no? En las elecciones. O sea, con las concentraciones de elecciones. Sí. Cuatro minutos. Cuatro minutitos extra. Los que tenemos. Partido de buen ritmo, ¿eh? El que hemos vivido a través de la pantalla de Fox Sports. Con la pausa de hidratación. Ahí van dos minutitos. Los goles. Otro minuto. O sea, la tensión, ¿no? Que ha habido. Y aparte esos juegos que no se acaben. No pasa nada. Sí. Alistoto negociando el lateral otra vez para las tuzas del Pachuca. Cata, gana bien la posición. Descarga para Charlin. Charlin con el recorte hacia adentro. Charlin busca. Chinguindú. Atacada. Completamente sola. Mónica Ocampo. Qué bien le cayó Chinguindú a las tuzas, ¿eh? Encontró ahí en el ataque a una compañera. ¿Sabes? ¿Sabes? Te vuelvo interesante. Las comparaciones son odiosas. Pero Charlin y Chinguindú no se estorban. Cuando estaba Jennifer Hermosa en Pachuca, daba la sensación de que no se coordinaban tan bien Charlin y Hermoso. Concibían en zonas muy puntuales, ¿no? Exacto. Las coordenadas dentro de la cancha coincidían muchas veces. Justo. Eso es virtud de Mila Martínez, ¿eh? De haber colocado a Jennifer Hermosa en el medio campo. O que la deja jugar con soltura para Tigres. En una temporada en donde, bueno, habrá que puntualizar que Jennifer Hermosa es la segunda mejor anotadora para la institución Regio Montana. Con siete dianas. Cuatro por debajo de Stephanie Mayor que suma once. Doce. Doce. Muy bien. Tienes toda la razón. No le estaba tomando en cuenta. De hace ratito. Es que fue muy temprano en el juego. Sí, sí, sí. Noventa segundos de partido y cayó la levantación de Mayor. Ahora le han repartido leña a Jennifer Hermosa en el terreno de juego. Al menos es lo que aqueja la española cuando aparece Mayor. Autora de doce goles. Qué fácil. Le robaron a Ali Soto. Alice en el duelo que tiene con Godínez. Se le marca la infracción. Godínez no lo puede creer. Y si algo tiene Jack Kevalles que sabe desesperar también a sus rivales en ese sector. Oye, y que no reclames. ¿No? ¿Por qué? Sí, o sea, ¿cómo qué? Porque si la están... Se dejó caer, ¿no? Pero sí. Pero hay un jalón, ¿eh? Hay un jaloncito. Pero si la están metiendo para limpiar una amarilla no te puedes exponer a... Claro, claro. ...sever la amarilla antes del medio tiempo. Claro. Y por un reclamo, ¿no? Yo le haría esa pregunta al profe Torres. Sí, sí es por la amarilla o no. Porque me parece que es por... Para mí hace ajuste a la velocidad de Godínez. Encuentra más resistencia Ovalle. Mal ejecutado el cobro. O al menos la idea de cobro. Ovalle baila con el balón. Ovalle le va a pegar. Prefiere retrasar en donde conecta para Ferral. Todavía quedan segundos de esos cuatro agregados por Francia María González. Qué buena pelota para Delgado. Delgado va a mantener en juego. Descarga para Jennifer Hermoso. Hermoso retrasa el balón. Servicio que Barreras tiene que salir a cortar con el corazón. Pero queda medio camino otra vez Barreras. Servicio peligroso. Girley, dices, la que corrige ahora Usme. Le pide un poquito de calma a las compañeras. Bien lo de Carla. Dejando para Girley. Aquí acaba la primera parte. Muy puntual. Francia María González. Nos dice que tenemos que hacer una breve pausa de 15 minutos. En este juego de la jornada número 17. A través de la señal de Fox Sports entre las Tuzas y Tigres. Mónica Redondo y Natalia León. Junto con su servidor Luis Maris Obrecht. Hacemos una pausa. Volvemos. Sí, y a ver, Tigres es un equipazo. Pero Pachuca también. A ver, Pachuca ya hizo el mejor torneo en puntos de su historia. Lo mencionamos al principio de la transmisión. Su segunda mejor marca de goles. Después de lo que hizo hace un año, justamente cuando todavía estaba Jennifer Hermoso. O sea, Pachuca hizo un gran torneo. O sea, de lo mejor que ha hecho en su historia. Pero este tipo de partidos son un parámetro. Este tipo de partidos te van a decir qué vas a ofrecer en la liguilla. Y qué vas a ofrecer en un evento al final. Entonces, pues digamos que este juego está siendo un reflejo de lo que estos equipos tienen para mostrarnos en esta fiesta grande del fútbol mexicano. Bueno, pues ahí estamos atentos al tema que se observa en pantalla, el cuerpo técnico. Ya estaba el profesor Gualandra que fue expulsado frente a Xolas. De repente lo vi y dije, ¿por qué está...? Porque ya pasó el parámetro a las aiglas. Me quedé como en ese loop. Sí, de acuerdo. Mira, ahí está el Rambo con Mayra Mora. Le mete macizo al gimnasio en la parte superior. Me queda claro que el tren superior, muy bien trabajado, ¿eh? Vamos. Se salta pierna el profe. Excelente forma. Pero ella entrena con él, a ver si es cierto. A ver si aguantas. De piernita no estoy mal. ¡Ah, híjole! Momento de poner en circulación la pelota de disfrutar. El complemento de esta jornada número 17 de dos escuadras candidatas a buscar el título del clausura 2024. Tigres, la natural, como es todos los torneos. Pachuca ha tenido un muy buen torneo en esta temporada. Y evidentemente es candidato cuando roba a Mari Carmen. Agarra mal parada la defensa. Balón para Jackie. Intenta acomodarse el balón. Le sigue Jackie. Y Godínez, balón rebotado. Reacción a Dani Flores. Quedó tenida una futbolista dentro del rectángulo verde. Creo que es Carla Nieto. La distancia me da la impresión. Ahí está, mira. Las seis de las tuzas recibió balonazo, ¿no? En toda esta acción. Que al final pedía barreras del desvío de Ovalle. Ovalle decía que Dani le había... Había sido la última jugadora en tocar el balón, pero mira, se le fue el aire, ¿no? Más o menos a Carla Nieto. Y aquí a Alexandra Godínez, muy gráfica, con Yir Minota, diciéndole, hay que hablar. Hay que hablarnos. Hay que comunicarnos. Porque está a punto de pasar lo mismo. Y los primeros 90 segundos del primer tiempo aquí, muy atenta a Mari Carmen a hacer la presión, a robar el esférico. Pero está Carla Nieto, si le terminan reventando. Uf, y aparte Blue que quería despejar con todo, ¿no? Un balonazo en el pecho, ¿no? Es la zona que... A menos de un metro de distancia. Uf, qué doloroso. Sí, pero al final de cuentas, con toda razón, ¿no? Esa coordinación para ir a las coberturas, pues es importante, ¿no? Para que no se estorbe, no se atropellen ellas mismas. Estaba Gualandra gritándole a Girledis, con tal que esté atenta, se marca mano en el control de pelota por parte de Charlene. Oye, a ver lo que decías. Claramente Tigres ha sido el equipo número uno a ganar el título, a repetir. Desde hace mucho, ¿no? Desde la pretemporada, si quieres, cuando se anunciaron las contrataciones. Pero quizás no teníamos a Pachuca en ese radar. No. No teníamos a Pachuca tan arriba en el estima o en la consideración a ser favoritos al título. Incluso me atrope a decir que con tantas bajas que sufrió, pensábamos que iba a ser un torneo difícil para... Y es que, ¿sabes qué? ...la institución. Tardaron un poquito en anunciar a su refuerzo. O sea, lo de Girledis me pareció muy bueno. ¡Hermoso con el centro! Va de largo al movimiento de Mari Carmen Reyes. Será puesta en circulación desde la meta. Bueno, Gir llegó y ha avanzado el torneo. Sí, exacto. Y al fin, a pesar de cuántas era Jennifer, hermosa campeona del mundo. Entiendo de la calidad de Cata Usme, pero si comparabas en cuanto a esos logros... Claro. Pues entendías que el peso de una campeona del mundo, ¿no? Exacto. Pero también lo de Cata fue un bombazo. Por supuesto. Incluso, no sé si recuerdan aquel chat que tenemos de Fox Gold Femenil, donde decíamos... Están desarmando a las tusas y no se está contratando absolutamente nada. O sea... Eso dijiste tú. Voy a sacar los pantallazos, Mariluz. Sí. Y veíamos que las demás escuadras anunciaban y anunciaban y anunciaban. Pero qué buen trabajo, ¿eh? De la directiva. Hay que llegar primero, hay que saber llegar. Del cuerpo técnico, porque se les fueron muchas jugadoras. No solamente fue Jenny. No, estaba Karen Díaz. Cox, de Karen. También por ese grupo pasó Janely. Qué buena jugada de la maga Ovalle. Sigue Ovalle. Ovalle, cuidado Ovalle con el tiro. En dos tiempos aparece Barreras para contener el ensayo de parte de la maga. Ya van dos arribos peligrosos de Jackie Ovalle. En lo que va de estos primeros minutos de la primera parte, tendrá que tener mucha atención la saga de Pachuca. Listo, juegue, juegue. Muy bien, en esa intervención de parte de la guardameta. Charlene retrasa para Girley. Qué bien salió Girley, dice, en una baldosa jugó ese balón. Ahora intenta con Cata Usme. A Usme la bajaron, la taclearon. Todavía no es temporada de Fórmula 1. Queda tendida de NFL, perdón. Queda tendida la colombiana. Qué bien le pega a la pelota. Una asistencia más para Usme. Una más. Una más para Cata. Que yo todavía la quiero ver brillar todavía más como lo hacen su selección. Estoy de acuerdo. Pero fíjate que al menos como cobradora de faltas ha aportado mucho. Muchísimo. Marcó el primero, ¿no? Que abrió la cuenta frente a las Águilas del América. Balón parado. Mexbet, mejoramos cualquier bono de bienvenida sin depósito. El momio para el empate entre Pachuca y Tigres es de más 180. Se puestas 500, cobrarías 1.900. Descárgala y conoce más en mexbet.mx. Balón al área. Lo gana por arriba Chinguendú. Pero no puede dirigir su remate. Cinco minutos de complemento uno por uno en el estadio Hidalgo. Son jugadas en balón detenido que ya tiene muy ensayadas y muy bien patentadas el equipo de las Tuzas, ¿no? Esas faltas que generalmente cobra Cata Usme o Charlín Corral. Y la principal rematadora que es Chinguendú. Le ha resultado muy bien en esta campaña. Osinachi gana el balón. Recupera para Pachuca jugando para Barreras. Barreras viene dividiendo por el centro. Captura Delgado. Sin embargo, el rebote le cae a Alizoto Godínez. Con este pelotazo de lado a lado va a intentar Chinguendú. Pero se convertirá en movimiento por la franja derecha. La salida de Cogna Plummer. Se le escapaba el balón a Alizoto. Tiene la presión de Jackie O'Valle. Círculo central. Carla Nieto no controla bien. Delgado la deja para Jennifer Hermoso. Hermoso y Delgado. La combinación es con Jackie O'Valle. Se abre el espacio para Mari Carmen Reyes. Chinguendú. Eso es lo que tiene que hacer el aparato ofensivo. De las tuzas del Pachuca un poco más de sacrificio. El balón queda largo para Cata Usme. La golpea en la espalda. Gir Leiris. Otra vez para Usme. Jugando con Ocampo. Distribuyendo para Godínez. Ahora Godínez. Por el sector de la derecha en combinación. Charlín toma la esférica. Vamos a ver qué hace Charlín. Charlín llevando el balón por el centro. Retrasa para Carla Nieto que distribuye de mala manera. Van a buscar la salida con Tembi. Gir Leiris. Jugando antes al balón. Ocampo. Usme. Y Carla Nieto intentando bajar un poco los decibeles de Tigres. Usme. Analiza opciones. Usme cuelga el balón al área. Intenta bajarla en esa zona a Chinguendú. Que tiene marca de dos futbolistas. Otra vez Mari Carmen Reyes. Descargando en Estefany Mayor. Hanna. Atrás con Conia. No presiona en las tuzas del Pachuca. Le dan todo el beneficio. De control de esférica. Se equivoca la dorsal. Número dos para Tigres. Veíamos ahí a Torres pidiéndole un poquito de presión al sector ofensivo. Y me parece que celebra esa ligera presión que hace Charlene Corral. Y que genera que no haga un buen pase. En este caso Plomer. Un trazo hacia el frente. Se prepara modificación en el medio campo para Tigres. Nancy Antonio podría ser una de las opciones. Queda largo el servicio en combinación entre Mayor y Tenbi. Aquí la modificación es Mercado. Zuli. Sale Tenbi. Playera 16. Ingresa Liliana Mercado con el dorsal 7. El primer cambio de Tigres. Segundo cambio del compromiso. Vamos a ver cómo se para. No me extrañaría que Jennifer Hermoso tome el lugar de Tenbi. ¿Fuera por fuera? Vamos a ver cómo se va acomodando la institución que dirige Mila Martínez. Chinguendú. Llegaron dos. Le cometieron falta. Así que desde el mérito. En este segundo tiempo no han mencionado a Lizoto. Quizás jugar un poquito más por la banda. ¿No? Para Pachuca. Te puede abrir espacios. Sí, 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 claro. Hay mucha velocidad por los costados. Viene Catausme cobrando en corto para Girladis. Las colombianas entran en combinación. Girladis de larga distancia. Tiene buena pierna derecha Girladis. Me faltó bastante colocación, pero bueno, ahí estaba el intento de la lateral de las Tuzas. Ahora, ¿qué intenta Tigres con este cambio? No sé si más soporte en el medio campo porque es cierto es que Pachuca ha ganado más terreno y ha llegado con más comodidad a su zona de definición. Contrario a los primeros minutos de este partido donde estaba perdido. Charlene intentaba de primera intención. Catausme va a presionar la salida de Zulimercado. Mari Carmen Reyes es la que se ha colocado abierta por el sector de la derecha. Intercepta Carla Nieto. Jusca con Osinachi. Osinachi ahora para Godínez. Este duelo es complicado para Godínez. Ovalle. Sigue la jugada. Recupera Tigres. Hermoso. El balón para Delgado. Delgado con el centro. El remate. Stephanie Mayor. Nueva dirección de puerta. Regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo. El mollo para el triunfo de Pachuca frente a Tigres es de más 187. Se apuesta a sus mil. Cobraría a 2.870 pesos. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Para los que vemos el money line, entendemos. ¿Qué está pasando? Interprétanos. Como que está sumamente parejo. Parejo, claro. ¿Tú crees que alguien va a querer perder dinero? Está poniendo a los mamios igualitos, ¿eh? O sea, la probabilidad para Tigres que para Pachuca. Aquí viene Jennifer Hermoso. Hermoso intenta filtrar la pelota. Y de buena manera aparece la recuperación de Osinachi. Osinachi tratando de negociar. O sea, aquí lo mejor es retirar la apuesta. Cashback. Este, no lo sé. O confiar en tu apuesta. ¡Mano! Por parte de Osinachi en una zona calientita. Para probar de larga distancia. Puede ser Jennifer Hermoso. Vamos a ver qué decide el equipo de Tigres. Pero es una jugada de peligro inminente en este momento. ¡Mano! 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 ¡Qué jugada tan peligrosa, eh! ¡Mani! 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 El grito a Mónica Ocampo. ¡Mani! 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 Y Zul y Mercado. Solamente dos en la barrera para las usas del Pachuca. ¡Mani! Palona el primer palo Todavía con posibilidades Contra remate que queda a medio camino Insiste Tigres Hay una falta a la ofensiva Y pintan de amarillo Estefany Mayor De igual manera Qué salvada de Osinachi Al disparo de Jacqueline Ovalle En una segunda jugada Hubo una serie de rebotes Balón a la deriva Le queda la maga Y ahí está el remate Pero hay una falta previa La actuación de Osinachi El día de hoy Y si hiciéramos Un compilado De las intervenciones que ha tenido En zona baja hoy Es como de bonus track Como CD de antes Es el video que usarías para venderla Totalmente Pues sí es meritoria De tarjeta amarilla Gritar desde el sillón También es hacerle el paro A tu equipo Tecate Hacer el paro Nos mueve Como le ha salvado La plana Estefany Barreras En esta ocasión Estefany Barreras participa Pero El balón va por debajo De las piernas Y le cambia la ruta Y ahí se encuentra Osinachi Tarjeta amarilla Entonces para Estefany Mayor Pero ya habían silbado La Francia Ya había silbado La acción Para detenerla Y seguía la gente De Tires tratando Y la de Pachuca También defendiendo Ese es el grado De intensidad Que estamos Por si acaso Vamos a ver En la liguilla Quedan 30 minutos De ese compromiso Al momento Ya lo platicamos Con este empate Pachuca está asegurando El segundo lugar Y más aún Que Rayada Está perdiendo con Chivas Hablando de liguilla Está ganando Chivas Gol de Yaco Sí Aunque Triunfo de Chivas No mueve nada No Pero sí Se asegura Con ese empate Tires el liderato Buena distribución A la llegada Por izquierda A través con Jaqueline Ovalle Ovalle se resbala Pero mantiene La posición de la pelota Llegaron dos Para intentar Zafarle la esférica Aquí aparece Godínez Godínez con algunos Problemas para salir Se está jugando Con el cuchillo Entre los dientes Y eso por supuesto Se agradece A través de la pantalla De Fox Sports Qué mañosa Lo de Jaqueline Ovalle Sabía que la pelota Era para Pachuca E intenta jugar Con las manos Atención a la jugada En la salida Por parte de Pachuca Con Jirleides Para Chinguendú La pasada de Ocampo Se tarda un poco Chinguendú Cómo ha crecido Hanna Gutiérrez También Sí En Tigres De lo que mostraba En América Que había seleccionado En categorías inferiores A lo que ha mostrado En Tigres Pues sí Ella es su hermana Hasta físicamente Ha cambiado Jadie ¿Dónde anda Jadie? En Estados Unidos Sí Colegial Jirleides Toca el balón Por última ocasión Así que será Jugado para Tigres Desde Zona baja Pero sí ha crecido Muchísimo Hanna Muchísimo Muchísimo O sea Y aunque usted la ve Delgada Le está haciendo Competencia Chinguendú Metiendo el cuerpo Está muy fuerte Hanna Mala salida Por parte de Tigres Hay problemas Aquí recupera Alizoto Vamos a ver Qué hace la niña de oro Se cierra el espacio Le persigue Ferral Necesita el apoyo De alguna de sus compañeras Qué bien filtra la pelota Aquí aparece Carla Nieto Nieto con el servicio Chinguendú Aparece Hanna Para cortar ese balón Era de peligro Otro centro Otra vez Queda la deriva Intenta ganar Charlín Y finalmente Tigres Aleja con Villarreal Intenta prenderla De pierna izquierda Cata Usme Está bueno el juego A través de la pantalla De Foxport Se había quedado Pachuca un poco Un poquito lejos De generar esas opciones De peligro Con las que finalizó El primer tiempo Parece que ya están tomando Otra vez esta iniciativa De ir al frente De saber que si ganan Este partido Serán el equipo Que finalice como líder Del torneo Es que es ahora Pachuca El equipo que adelantó líneas Qué buena pelota Por parte de Mayor Sin embargo Queda largo El servicio para Ovalle Duelo de velocistas Fuera el lugar Medio pasito adelante Ovalle Sobre Alexandra Según Según yo Y según María Alejandra Vamos a revisarlo Pero sí me parece Que arranca antes Medio pasito Sí No sé Si Habilitaba Claramente la toma No me está ayudando Mucho Pero O sea Sobre la línea De Alexandra La misma toma Que el gol de Rondón El segundo Sí era bueno Eso me hace pensar Exactamente La misma línea Del gol de Rondón Oye Ya va a haber Liguilla La próxima semana Bar Perdona O sea Liguilla y Bar Entonces Es buena noticia Aunque La experiencia Nos ha dicho Que no siempre Es la La gran solución Y lo acabamos de ver En el Pachuca Pumas Dos jugadas Muy apretadas De Salomón Rondón Para mí El segundo gol Es bueno Pero al final del día Si no hay una toma Contundente Se van con la primera Determinación Del segundo Qué buena salida De Conia Le da un ataque De habilidad Atención a la distribución Por el carril De la izquierda En donde aparece La maga Ovalle Ovalle con el centro Osinachi Mis respetos Qué partida Posición adelantada De parte de la dorsal Número 14 Al momento El toque De Conia Pumas Esta no era por el lugar No, claro que no Está habilitando Flores Y se sigue enojando Las jugadoras de Tigres Principalmente Puso Valle Porque esa es la que Le están marcando El fuera de lugar Ahí está Osinachi Habilitando Esta tampoco Era fuera de lugar Ya viendo la repetición Sí estaba Medio paso adelante De Godínez Pero Osinachi Estaba Desde mi punto de vista Muy humilde Punto de vista Habilitando Tiene el toque Retrasado Para Ofelia Solís Girledis Recupera Para que Ocampo Juegue En zona defensiva Otra vez Van a tener La salida Con Osinachi Se equivoca Osinachi Oye Luis Mario ¿Por qué dices Que el partido De Juárez Contra América Te mueve todo? Les voy a platicar ¿Por qué? Porque si Juárez Empata Sube al octavo lugar Y saca a Toluca Pero si Juárez Gana Brinca hasta el sexto lugar Y desplaza A Pumas Y a León Y entonces sería Juárez Cuando el que termina Ese lugar Que al momento De Rayadas Te cambia De enfrentar Ahora mismo a Tigres De enfrentar a Rayadas O sea Ahorita los secretarios técnicos O secretarias técnicas Comprando los vuelos Están cazando vuelos Flexibles Ándale Por ahí de las diez y media Ya es buena Ahora Ahorita no Y bueno Todavía falta esperar La famosísima junta ¿No? Para determinar Los horarios Claro También Para determinar Los horarios Días de juego Que en el calendario Está marcado Las idas Jueves Viernes Correcto Pero el jueves Hay actividad De la liga De la liga MX Y lo que se busca Es que no se empalme Claro Y ahí es cuando empezamos A sacar conclusiones Tiene que ser después Tiene que ser después de las Tiene que ser después de las 3.45 De la tarde Ah Entonces Habrá que ver Cómo resuelve 4, 6, 8 y 10 4, 6, 8 y 10 Una vez Tijuana Juega a las 10 de la noche ¿No? Claro Ahora centro Pero también jugó temprano El torneo pasado Cuando se ligaban Con el equipo varonil Una doble cartelera Así es Se da la vuelta Charlin Hace una breve pausa Charlin Juega para Godínez Qué buena internada De Godínez Por derecha Centro De cruza Conia De buena manera Y yo te cuento Que Tenemos tiro de esquina Además Mexbet Mejoramos cualquier Bono de bienvenida Sin depósito El momio Para el empate Entre Pachuca y Tigres Es de más 110 Si apuestas 500 Cobrarías 1.050 Descarga la api Conoce más En Mexbet Punto MX Cuidado Con este cobro El primero En el complemento Para Pachuca Desde la punta De la derecha Catausme Levanta el balón Al segundo palo El remate De Chinguendú No lleva dirección De puerta Pero volvió a ganar De nuevo Te Te gana por altura Te gana la disputa Aérea Que buena entrada Que buena entrada Y hay algunas Fantásticas Panchas Amarillas O sea Así se hace presente La visión de Tigres Los fanáticos De las amazonas Están presentes En toda la república Otra vez En la cancha En el rectángulo verde Muy parejas Muy parejas Las dos instituciones De momento A ver Tú sabes Que como Pachuca Si no ganas Prácticamente No te sirve nada El resultado ¿No? Es muy probable Es muy probable Que no te afecte Y más si ya les avisaron Que Rayas Están perdiendo ¿No? Claro ¿No te tendrías Que ir con todo Al ataque? Sí porque además Hay un boleto ¿No? Hay un juego Entre América Y Pachuca Eso es importante Por suma de puntos Explíquenlo bien Para la Coca-Cola Champions Cup Justo W Tigres ya tiene Boleto asegurado Sí El segundo El segundo boleto Es para el campeón De ese torneo Sí Veremos Si es Tigres O no es Tigres Pero hay tres boletos Y el tercer boleto Es Por sumatorio de puntos Exacto Del año futbolístico América y Monterrey ¿No? Estarían disputando Este tema En este momento En cuanto a la Suma de unidades Sí, sí, sí Porque No tuvo tan buena Suma de puntos Pachuca el torneo pasado Pero entre Rayadas Y América Ahí se disputa Aquí Charlene Intenta sacudirse La presión de Delgado Llegaron dos Para desarmarla Y lo hacen de buena manera Villarreal Tiene que conceder de nuevo Cuéntenle Lateral Para las Tuzas Habrá pausa De rehidratación Estamos prácticamente En el minuto 25 Saludos a Martín Parra Que no le gustó Que dijera yo La palabra mañosa Bueno Está mal calificada En el país Pero en realidad fue Es una maña Colmillo Al final de cuentas Es una maña Para ganar la posición Para retrasar el juego También a César Baracas Le mandamos un saludo A Alan A Paulina Tierría Diego Arturo Vera Que dice que América Llega a la final Otra vez Israel Domínguez Checo Matías Checo Matías Blanca de la Rosa A Eddie A Eddie A Hector A Hector A Hector Revilla Cuevas Hasta Querétaro A Kiro Gerardo Jornada por terminar Rayadas y América Rayadas va cayendo América Juega a las nueve de la noche Por la final de Fox Sports Ahí viene cambio Alison González Al terreno de juego Sale Stephanie Mayor Playera nueve Segundo cambio De Milagros Martínez Aligola A la cancha Que ha marcado En los últimos compromisos No Es que Quien entre de Tigres Se genera diferencias Y está en el mismo mood Yo por lo que veo De la banca De las tuzas Del Pachuca Lo mejor que tiene El Rambo Torres Está en el juego Fíjate que ahora Estaba recordando Ahora que veo Que viene de la banca Alison González Para Ingresar Y que está en la banca También Fabi Barra Son dos jugadoras Que eran inemovibles En aquel atlas De las liguillas Y un atlas Poderoso Que habitualmente Estaba siendo Invitada constante A la fiesta Grande Del fútbol mexicano Que mal trazo Desde la media cancha Así que será lateral Para estas tuzas Del Pachuca Que lo empatan En casa Frente a Tigres Pachuca Empató Antes dos partidos En este estadio Frente a Rayadas En la jornada Dos Dos por dos Y frente a Juárez Uno por uno Tiene una seguidilla De nueve partidos Consecutivos Sin conocer Sin conocer La derrota Un pisotoncito Ahí sí Fue claro De la capitana Al campo A Jennifer Hermosa ¡Dani! 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 ¡Carla! ¡Carla! ¡Tiene dos ¡Dani! ¡Todo tiene otro ¡Carla! Tiene dos ¡Dani! La marca Son los gritos Que se emiten Desde el banquillo ¡Chinguendú! La barrida Que Hace Zulimercado Para estrellar El balón En su compañera Charlin Ponen el sector Ofensivo Mide mal La pelota Villarreal No puede rescatar La Hanna Gutiérrez Así que será Otra vez Posición Para Charlin Charlin Se da la vuelta Le sigue Pegadita La marca Hanna Gutiérrez Charlin Tiro de esquina Para las Tuzas Ya se equilibró Mucho el juego Me parece que Ha bajado un poquito El ritmo A la intensidad Que vimos de Tigres Por ejemplo En los primeros minutos Bajó un poquito La temperatura A 24 grados Pero sigue La humedad De arriba El 50% Ha sido mucho desgaste No el que han tenido Las jugadoras En la cancha A balón parado Viene Catausme Cuelga La esférica El remate Al segundo palo Por parte de Girlades Pinta para empate El juego ¿Y a quién le favorecen? A Tigres ¿Estás dando tu pick? ¿Mayor Luis? O capaz estoy viendo El futuro Ya sabes ¿No? O estás hablando Gente También Usted decídalo En casa Puede ser que algo Sepa Habrá señales A ver Le caía muy bien El ingreso De Godínez A Pachuca Un ajuste Total Todavía quedan Muchos minutos Pero su asignatura Es Ya que vaya Y la persigue A cualquier sector Alice Que no resuelve De buena manera Azul y Mercado Que tiene toda la Experiencia Descarga para Conia Ahora juegan Con Hanna Gutiérrez Vigila Flores Flores intenta Despejar la pelota Que captura Mari Carmen Reyes Girladies Fantástico Yo sería Torres ¿Eh? También No 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 para de gritar Bueno Nos quedan 14 minutos ¿Cuánto tenemos En la tribuna? Voy a Nos podemos contar También nosotros Tres Más el productor ¿Podemos o no podemos? Más la china Es que son 7771 Pero yo quiero Que sea el 7777 Entonces nos contamos Dos, tres A la china A Lalito Y ¿A quién les gusta? ¿Y alguien más? Ana Amaro Que está En el B Sebastián Voy a sonar Como señora Que sí soy Pero me acuerdo De una película De Cantinflas 777 Ustedes que son Más jóvenes Que yo Patrullero Patrullero Si son unos señores No, no, no Igual los quiero Eso es cultura Igual los quiero Cultura pop Cultura general Cultura pop mexicana Bueno No lo entienden No lo entienden Bueno Todavía quedan Algunos minutos Pero el encuentro Ha sido tan cerrado En el segundo tiempo Que ninguna de las dos Dos instituciones En los últimos minutos Ha intentado Ofender las cabañas Lo más cercano Ha sido Tigres Con el disparo Que interviene Osinachi Pero en el que se marca Una falta Alizoto Dejando para Charlín Que juega entre líneas Charlín le van a caer Tres No suelta la pelota Queda la deriva Le van a marcar Falta la nueve Y goleadora Regístrate en caliente.mx Y recibe mil pesos De regalo El mollo para el triunfo De Tigres Frente a Pachuca Es de más Doscientos ochenta y cinco Si apuestas dos mil Cobrarías Tres mil ochocientos cincuenta Pesos Caliente.mx Más acción Más diversión Con pisotón De Charlín Sobre Sobre Zully Mercado Y por supuesto Que ahí le están Reclamando fuerte A la A la A la A Francia Bueno Luis Mario Sauret Tú que sueles tener Este tipo de problemas Ahí te va Una recomendación Sácale la tarjeta roja A la acidez Con Melox ¿Qué puedes decir al respecto? Hay que sacarle la roja Es como si eres un señor Y luego dices que no No, no, no Eso es lo increíble Ahí va apoyo Ya Belén Cruz está Eso me gusta Porque Mila Está teniendo una postura De ir a A ganar el juego A por las tres unidades Tío A ver A falta de diez minutos Más lo que se agregue ¿Qué tendré que dejarle Este partido A Milagros Martínez Después de que Le empataste Rayadas A Chivas le ganaste por uno El América te ganó Y posiblemente Estás empatando Con Pachuca Digo, todavía quedan minutos Vamos a esperar Querida Natalia Pero hoy Para la gente que nos sigue A través de la pantalla De Fox Sports No tenemos camisetas Hoy Tigres Contra equipos de Liguilla No, no, no Pero estoy mencionando Ok, ok Pero hoy Tigres El resultado es engañoso Hoy Tigres fue mejor Sí Y luego se equilibró Se equilibró Sí, pero generó Necesito ver la estadística Pero en los primeros minutos En la propuesta ofensiva En la generación de jugadas En la generación de jugadas Por Tigres Pero también ese aspecto de Tigres Deberá mejorar Con su tendencia A ver En el último partido Sí, le ganó 3-1 Pero era de Caxa Un partido antes Le metió solamente Uno a Juárez Y polémico Y te voy a decir Una cosa No a penarte Exacto Polémico Uno antes le ganó a Atlas Uno por cero también Sí, sí, sí Uno antes perdió contra América Y solamente marcó un gol Exacto Sí, traen 51 goles ahora a favor Porque le hicieron 7 Hicieron 3 veces 7 goles Claro En 3 partidos Hicieron 21 anotaciones Pero casi la mitad En 3 juegos De lo que han marcado No es un Tigres O no se ha mostrado Tan avasallado O sea, más allá De esos juegos que mencionas Que fueron goleados Ahí están los resultados Porque luego Ay Es que Atraemos para nada Es un equipazo Tigres Es más Seguramente lo veremos En la final Si no es que ocurre Alguna tragedia A ver Es el equipo que más finales Ha jugado El equipo que más títulos Ha ganado El único equipo Que ha ganado El campeonato De campeonas Por bicampeonato Es tener que jugar El partido O la serie Por ese título Va a salir Alexia Delgado Escuchamos que Le gritan a Usme Que si puede seguir En el terreno El juego Se va Delgado E ingresa Poyito Cruz Este cambio Más allá de esperar De ver el parado táctico Es cambio ofensivo Claro Cambio ofensivo Porque la que había tomado La banda Es Mari Carmen Reyes Que me extrañó mucho Porque no es una jugadora De banda No es de área O sea Puede jugar Atrás de la nueve Pero también Ya nos demostró Que tiene para ser nueve O como interior O sea No juega pegada a la raya Hasta campeona de goleo Claro De Mari Carmen Balón por el centro Para Usme Que se deshace rápido El balón Codines La incorporación De Nieto Con el centro Finalmente aparece Conia Plemmer Y la tiene La Mago Valle Y hay campo abierto Para Aligol Que no ha tocado Un solo balón Aligol Recibe Enfrentar a Dani Van a llegar Dos a la mar Muy bien lo de Dani La lectura La paciencia El oficio De una defensa Inició su carrera Como atacante Saben leer los movimientos De las delanteras Y ella lo hizo Otra vez El balón Para Chiaki Potter A la marca Una experimentada Como Mónica Ocampo Sigue en juego Se duerme la defensa De Pachuca Balón retrasado Se cruza Chinguendú Que bien se cruza La dorsal Número 30 Bajaron a Charlin Le perdonaron la tarjeta Amarilla Ferral Le perdonaron la tarjeta Amarilla Ferral Francia María González Pasa algo Era Amarilla Sí, sí, era Amarilla Ferral Que va a la disputa Sobre Charlin Era Amarilla Y aparte Charlin controla Eso y se escapa Oye, ahí pensaban Que se había salido El balón No, no sale No sale Entonces ahí La deja de marcar Por eso Campo Porque pedía Que había salido El balón Pero también ahí Descuiden justamente A Ovalle Por esta situación Calambre para Ovalle Tigres ya hizo Todos sus cambios O sea Sus ventanas Sí, sí, sí Ya hizo todos sus cambios Claro, ya usó las tres Aligol, Cruz, Mercado Pachuca Solamente una Sí La de Janine Sí Por Alessandra Godínez Y si metemos a Ibarra Metemos Sí, pero ¿Por quién? Por Usme El Rambo Usme ya está cansada Pues sí Usme ya arrastra un poco La pierna Y metes a Chingo En tu interior Son 85 minutos Está Acabándose el compromiso Cuando Barreras La pone Del otro lado Que bien Anticipa Villarreal Usme ya no trae piernas Ya no trae piernas Ya no trae piernas Tratando de alejar Tratando de alejar En la media cancha Aparece Maricarmen Reyes Reyes con algunos problemas Serie de rebotes Que favorecen a las tuzas Del Pachuca O Sinachi Otorga un balón Para Alisoto Alis es otra Trae piernas Con mucha carga La dorsal número 7 Y hay opciones O sea Ahí está Fabi Barra La que mencionabas Están en la Nicosia Destiny Pero sí creo que está El juego para Ibarra Ah pues mira Ahí está Fabi Ahí está listo Jennifer Hermoso Desde la media cancha Resguarda el balón Comparte para Ovalle Ovalle se da la vuelta Retrasan para Jennifer Hermoso Ovalle y la buena distribución De pelota Este duelo De dos carrocerías De mucha Resistencia Le marca la falta Chinguendú Minuto 87 Balón parado Tiene posibilidad El equipo de la Sultana El Norte Ahí estaba el jalón De Chinguendú Sobre el plomo Está listo Fabi Barra Servicio peligroso Queda dentro del área Error en la marca Sin embargo Se repone la defensa Todavía Apoyito Cruz Distribuye para Ferral Ferral La barrida Por parte de Godínez La 13 Ha hecho un gran partido Por la franja de la derecha Qué bien entró Godínez O sea Creo que nos está dando la razón El Rambo Torres No nos extrañaba O cuestionábamos un poco El cambio De Yanin Madrid Pero al final del día Qué agilidad Y qué barridas tan pulpres Más bien le damos La razón A tu tocayo de apellido Es correcto El segundo Colosa y mamá De la perla Viene Pollito Cruz Es una jugada Otra vez de peligro Sobre la cabaña De barreras Ha abierto el servicio Nadie le gana A Chinguendú Y Ocinachi Cualquiera de las dos Se combina en zona defensiva Y han ganado la pelota Para conceder otra vez Y lo esquina Movimiento del primer palo Para jalar un poco de marca Para abrir los espacios Nadie lee la jugada Jaquelino Valle Se molesta Pollito Cruz Servicio cerrado La guardameta Viene con el puñetazo Todavía queda en el aire El remate Que ni siquiera iba A dirección de puerta Y aparece La cabeza de Mónico Campo Para desviar ese balón Otro tiro de esquina No puede acomodar el balón Jenny no se le regresaba Hay como un relieve Ahí en el tiro de esquina Servicio abierto Que no pueden dirigir a la puerta En el remate Recupera Tigres Pollito Cruz Servicio que lee perfectamente Dani Flores Cuanto de agregado Seis minutos Se pusieron de acuerdo Muy bien Coordinaron perfectamente Claro Y Barrera Antes Torres Era antes Pero bueno Seis minutos Para Fabiola Ibarra Puede ser En contraataque Puede ser Deja la cancha Catalina Busme Ya estaba cansada ¿No? Sí Pero A ver Entendiendo El desgaste de este partido Tiene solamente Tres cambios Y Pachuca Al 90 Hace el segundo De manera muy tranquila Ibarra va a defender Oficio que no desconoce La dorsal número 20 Siente que va a ser más Es que no importa Que pierda Pachuca Balón por el centro Todavía insiste Chinguendú La baja Ocampo Con el disparo Sacó la pincelada Le pegó bonito A la pelota Intentando que ese balón Subiera y bajara Sorprendiendo Ophelia Solís Justo a esto me refiero A ver A Pachuca solamente le sirve El triunfo Para quedarse con el liderato El empate Las mantiene En el segundo lugar Y la derrota Ahora mismo Tampoco les afecta Porque Rayadas Va perdiendo Contra el Guadalajara Entonces Más allá de que De inicio Se colocó Fabi En la última zona Pues sí Porque trae piedras frescas Puede recuperar el balón Y aventase tremendo sprint Va a jugar 6 minutos Nada más No sé si Chinguendú Pudo haber hecho un control E intentar disparar Digo Tenía ahí Dos marcas cercanas Pero al final Es un buen intento Por parte de Pachuca Ya en los últimos minutos Incorporándose también Fabi Barra al ataque Como les platicamos Solo de la noche Se decide la liguilla Entra o no entra Juárez Deja o no deja Fuera a Toluca Dígalo a través De la señal De Fox Sports Si entra Juárez ¿En qué lugar entra? ¿En octavo? ¿En sexto? Va a estar bueno Va a estar bueno Y le pondríamos Moñito ¿No? A la coronación Del título de goleo Que pues todo parece indicar A menos de que venga El partido de subida De Katy Martínez ¿No? Para Charlin Corral Que si ha marcado cuatro goles Katy Seguramente sí Sí, se ha hecho Se ha hecho poco Cinco No Cinco no Cinco no Nada más Nadie ha hecho cinco ¿Verdad? Pues era Licha Que después lo dejó en seis Ah, claro, claro, claro En seis Contra Santos Correcto Este torneo Así tenemos la duda Si alguien había hecho cinco O no Pues dijo Hago seis ¿No? Para que no les quede La vara más alta Y la gente no deja de apoyar Hasta el último momento A su equipo Lo único Medianamente Confirmado Hasta el momento El Chez Clásico Nacional Correcto Y digo medianamente Porque Matemáticamente Todavía hay una ligera posibilidad Si gana Juárez Y golea Pero por ¿Qué te decía? Por cinco Por seis goles Sí, sí, sí Quedó corto en el despeje Tigres Pregunta de bote pronto Quedan tres minutos ¿Cay uno o no? ¡Cay uno o no! ¿Cay uno o no, Natalia? Yo creo que no Yo nada, le diré a la gente Que si después de las once De la noche Si quieren desaparecer Desconectar del mundo Les esperamos el próximo martes En Foxhole Femenil Para que sepan los cruces Los horarios Y cómo quedó todo Para los cuartos de final Buena pelota para Hanna Gutiérrez Descarga por el centro Para Ovalle Ovalle sigue conduciendo Ovalle Ovalle Se llenó de balón Ovalle Al y gol Retrasa para Villarreal Aún más atrás Se encuentra A Mercado Balón dentro del área Se marca infracción Y fuera del lugar Tigres estaría empatando Su segundo partido En la temporada Fuera de casa En la anterior Frente a Rayadas Pregunta de bote pronto Más allá de Fuera del lugar Que no era Me parece Estaba muy apretado Muy apretado Más allá de que El resultado sea uno por uno Y que Tigres Estuvo quizás Las jugadas más claras Pachuca está a la altura De pelearlo Sin duda Lo platicamos Tigres siempre Cuidado Al y gol Al y gol Al y gol Barreras Barreras contiene El disparo de parte De al y gol Y ahora Al y soto Si lo platicamos Tigres siempre ha sido Favorito Desde antes de iniciar El torneo Pero Pachuca se metió Precisamente En ese mini grupo De pasar a ser Un contendiente A favorito Por el título Para mí Si es favorito Es que A ver Estos dos son los favoritos Para mí Sin duda Porque Toluca en muchos rubros Está muy alto O sea En puntos Ya es su mejor torneo De Pachuca Ajá Sí En la historia En balón detenido El mejor es Pachuca Sí En colaboración Híjole Pachuca mejor un montón En defensa también En defensa De los últimos cuatro años Exacto Ahí está Amanda Murillo Para Gastarse el último cambio Para Quitarle segunditos Al reloj Dale Mónico Campos Para el aplauso Quiero suponer Y ahí está Posición por posición Amanda Murillo Llegará Ahí Al medio campo Los últimos 20 segundos Es posición por posición Más defensiva Pero son 20 segundos 15 ahora O sea Va a jugar un minuto Luis Mario Pues yo ya hubiera tirado El equipo adelante Lo que yo les dije Desde hace rato No me hicieron caso No no Pero Al final es una buena negociación Me parece que es un partido Muy parejo Las Tuzas del Pachuca Estarán empatando Su tercer cotejo En la temporada Los tres los empataron En casa Como visitante Ganó Ocho Un muy buen visitante Pachuca Bueno Francia María González No ha finalizado El cotejo Insiste Se abre un hueco Por derecha Prefiere resguardar Ovalle Comparte para Maricarmen Reyes Distribuye con Pollito Cruz Gear Ladies Es la que defiende Estamos en 6 y 30 segundos Le agregó el minuto del cambio Buena combinación Por izquierda Aún así Tigres Le da circulación A la pelota Con Hanna Pareciera que también Tigres Ya está negociando Entonces Tigres es líder Pachuca es 2 Rayaz es 3 América es 4 Chivas es 5 De ahí O sea De 1 al 5 Ya no se mueven No se mueven Y en este momento Finaliza el cotejo De la jornada Número 17 Empate en el estadio Hidalgo Entre las Cusas y Tigres A través de esta señal Mónica Redondo Natalia León Una producción de Luis Eduardo Sainz El staff de cabina número 1 Y quien les habla Luis Manos Aurel Le agradecemos Y lo invitamos a que siga A través de la pantalla De Fox Sports